La Jueza Bienvenidos a La Jueza, a la señora Edith, la demandante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el demandado, don Raúl, muy buenas tardes también. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están los dos? Muy bien, ahora bien, con esperanza. ¿Esperanza de qué? De que esto tenga buen resultado. ¿Qué viene a pedir? Yo he sufrido ya demasiado, ya van cuatro años que he sufrido este asunto, pero no quiero sufrirlo más. Entonces, yo demando a mi hermano Raúl, le exijo que cumpla un compromiso que yo logré de él al principio de este año, que es, lo explico, ¿verdad? Sí. Mira, resulta que yo quiero que él me ayude con su gestión a conseguir de que mi hijo, mi único hijo ahora, mi hijo Daniel, que vive en Río de Janeiro, me firme el usufructo de la casa donde yo vivo en este momento. Que fue un compromiso que hice con él. ¿Por qué la casa es de él? Sí, pero yo la compré, él me ayudó a comprarla, mi hermano Raúl. ¿Y quedó a nombre de su hijo? Quedó a nombre de mi hijo, con el compromiso que tenía que ser con el usufructo, y además yo le vendí mis derechos en tres millones seiscientos. ¿Los derechos de qué? De la casa. Es que es complicado el asunto. De la casa donde yo vivo. Sí. Entonces, vayamos lento, para que nos vayamos entendiendo. Entonces, la casa no estaba a nombre de su hijo, porque si hubiera estado a nombre de su hijo, usted no podía haberle hecho una sesión de derechos. Si usted hizo una sesión de derechos, quiere decir que la casa o estaba a nombre suyo, o estaba a nombre de una herencia suya. Yo le explico. La casa estaba a nombre de mi hijo menor, que murió hace nueve años. Porque yo, como profesora... Vamos ordenando entonces. Esta es una casa que era de su hijo, que falleció hace nueve años. Sí. Como heredero de ese hijo, quedó usted y su otro hijo. No, como heredera quedé yo y mi ex marido. Ya, los padres. Usted y su marido. Que es divorciada hace un año y medio. Y los derechos que le correspondían a usted en esta herencia, usted se los cedió a su hijo que está viviendo en Río de Janeiro. ¿Se los vendí? Sí, se los vendió. A su hijo que está en Río de Janeiro. Pero no me ha pagado. ¿Y su marido dónde está? Mi marido está en Chillón. ¿Y él qué hizo con sus derechos? Ah, él se los cedió porque no puso un 20. ¿Se los cedió a quién? ¿A su hijo también? A mi hijo Daniel. Perfecto, ya entendí. Entonces, su hijo Daniel, es que más allá de la historia, tengo que hacerme la figura legal, señora. Entonces, su hijo Daniel se hace dueño de la casa, por sesión de derechos que le hacen los padres, como herederos del hermano. Ya, ahora sí, cuéntame lo que quieras. Cuéntame lo que quieras ahora de compromiso y todo. Ya, ya. Yo como profesora normalista, básica, con 38 años de servicio, que para ganar, no ganaba suficiente, pero yo muchos años cosía babero y trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana. Con ese trabajo de profesora y cosiendo babero y de repente pintando cuadros, yo pude en 40 años comprar dos casas. Una de las casas yo la transformé en una distribuida de gas y yo, ¿para qué quiero tanta casa? Yo con una casita no más me basta. Entonces, yo le cedí, además, para terminar el asunto con mi marido de la que estoy divorciada, una de las casas yo se la di a mi hijo Daniel, que es el único que tengo, que está en Río Janeiro, se la pasé con usufructo. Entonces, esa casa con usufructo, yo abriendo esa casa y yo recibo ese dinerito. ¿Tiene el contrato? ¿Sí está tú acá? Mándame. Y ese caballero, ¿por qué no trae para acá? Si está en Río, ¿no tiene nada que ver con usted? No, si tiene que ver mucho. Y la demanda que estoy entendiendo que es, es de que yo tengo que hacer lo humanamente posible de que Daniel, mi sobrino, le firme un usufructo hasta el día que ella se muera, que después haga lo que quiera con su casa y que le pague una diferencia que hay de un compromiso que se hizo cuando firmaron el traspaso de la propiedad. Eso lo entiendo y tengo harto que decirte porque ella termine de explicar. Dígame nomás, si yo quiero escucharlo a usted. Realmente Edith me comprometió más o menos en diciembre, enero de este año a que yo viera la manera de hablar con Daniel, por el tema ya explicado, y me ofreció dinero. Me ofreció 500 mil pesos para empezar y me ofreció 500 mil pesos cuando se finiquitara el asunto, cuando existiera la firma. Deme un segundito. Señora Edith, yo le pregunté si tenía el contrato por el cual usted le había vendido a su hijo esta sesión de derechos y usted me envió un contrato de arriendo que no tiene nada que ver. Ese es de pude, abuelo. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ya, entonces, ahí va. ¿Hay un usufructo fallido? Porque hubo un enredo. Entonces, don Raúl, me dice que le ofrecieron 500 mil pesos al comenzar y 500 mil pesos al finalizar esta tramitación para formalizar este usufructo. Sí. ¿Y cómo debía realizarse? Gracias. ¿Cómo debía realizarse? De que yo encontrara... ¿Sí? De que yo encontrara la forma de hablar con Daniel, ya sea por correo electrónico, ya sea por WhatsApp, ya sea por teléfono, ya sea atento a todas las veces que Daniel ha venido a Chile y no pasa a saludar a su mamá. ¿Hasta bien la relación con la mamá? Pasa por alto. Y las veces que yo he tenido la oportunidad de hablar con él, y las veces que yo me he comunicado, las muy pocas veces que yo me he comunicado con él, no lo he hecho. ¿Y por qué no...? No lo he hecho... Don Raúl, vamos por partes. ¿Por qué este caballero, don Daniel, no va a ver a la madre cuando viene? ¿Está distanciado de la mamá? Está distanciado... En este momento está distanciado por... Principalmente si tomamos tiempo atrás, cuatro años a la fecha, desde el momento que no le firmó el usufructo cuando firmaron el contrato. Desde ahí la cosa se distanció. Pienso que yo no creo que es por... No es tanto por mi hermana Edith, el distanciamiento es más por Daniel, que... Que Edith no se ha comunicado en buena forma con él. No le ha pedido el usufructo y el dinero en deuda de buena forma. Eso es lo que pienso después de enterarme que estoy demandado. Tengo mucho más que decir. Le manda mensajes feos. ¿Como cuáles? Él es un estafador, él es un... ¿Quién le manda esos mensajes? Edith, ah... Mejor que lo diga él, ya le sale. Ah, pero ahí está la razón del enojo. No, no, no. Sí. ¿Cómo que no? Yo le he dicho que si no firma el usufructo la voy a traer al programa a la jueza. Y eso lo enojó mucho. No, pero mucho más. Sí, pero los insultos, pues, señora. No, 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 no. Sin insultos. Él inventó eso. Es mentira. Mentira. ¿Cómo se le ocurre? Yo no le he dicho eso. Está a favor, no. A ver, ¿qué no dije? No, yo no le he dicho estafador. Yo le he dicho que tiene que cumplir su compromiso. Claro. Los compromisos se cumplen. Y voy a cumplirlo. Bueno, yo tengo mis razones por qué he decidido. Pero, pero, ¿por qué dices esa mentira? Yo no le he dicho estafador. ¿Lo has tratado de ladrón por WhatsApp? Tampoco. ¿Lo has tratado de...? Tampoco. Oye, ¿de parte de quién estás tú? De ti, pa. ¿Por qué? Pues si yo te estoy ofreciendo dinero. Voy a explicar mi... Te estoy ofreciendo dinero para que haga la cuestión. Y tú pareces que estás atornillando al otro lado, al revés. No, voy a explicar... No, pues me estás dejando súper mal. Yo no he dicho eso. ¿Cómo se te ocurre? Ya hablaré de mí siquiera. O sea, me estáis tratando de que... No, yo no le he dicho así a mi hijo. Lo he retado. Le he dicho, oye, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a cumplir? Si un compromiso fue hace cuatro años. Nos dimos hasta la mano. Daniel, yo te vendo mis derechos de la casa que yo compré hasta el último chaucha, porque no pusiste en un 20, y yo te vendo mis derechos en 3 millones 600. Me dijo, ¿para qué quieres dar plata? No importa, no te importe. Me puede hacer la cirugía, voy a ir al del viaje, no te importe. Tú me pagas los 3 millones 600. Hasta el momento, él no. Se corre con el usufructo porque no quiere firmar, y además, él ha conseguido que me pague mil dólares hace dos meses, y ahora que fui a Rioja Negro hace diez días. Ahora a Rioja Negro. Yo lo llevé. Sí. A su fútbol. Me veré la necesidad. A ver, seamos prudentes, esclarezcamos este punto como precedente para seguir conversando. Él no tiene nada que ver en esta historia. Sí. Él, a lo más de buena gente, de buena fe, o cumpliendo este compromiso que está haciendo con usted de casi trabajo, de que usted le va a pagar, está realizando una gestión. Pero él no es el culpable de esta historia. O sea, usted no lo llevó. Pero él quiso ir, seguramente, para ayudarla a solucionar este problema o cumpliendo un trabajo que usted le está pidiendo. ¿Qué pasó en Rioja Negro, don Raúl? Tuvimos un paseo con mi hermana de dos días en Bucio. ¡Ah, qué bonito! Dos días en Bucio, dos días en Rioja Negro. Fue un paseo con mi hermana de encuentro. Muy lindo, muy aprovechado. ¿Y fueron los dos solos, no? Muy, muy paseado. No le es, maravilloso. Pasamos de dormir. Muy paseado. Casi quería andar en helicóptero. Pero sí hay que hacer de todo en la vida, pues. Sí, y nos dimos tiempo para pasar por el departamento y mis sobrinos el tiempo justo y necesario. ¿Y qué pasó en ese encuentro, en ese tiempo que se dieron? Justo y necesario. Llegamos un día domingo, a mediodía, nos trasladamos del aeropuerto a Copacabana y de ahí recién llamé a Daniel por teléfono. Daniel, estoy con tu mamá aquí en Copacabana. Tenía la maldidad de venirnos a buscar y un taxi, dijo. Bueno, si tú tienes como para llegar el taxi porque venimos, entramos cero, cero pesos al río. Nos gastamos todo en río, o sea en Bucio, perdón. Lo único que trae mi hermana es dólares. Y no sé si se podrá pagar con dólares o dónde podemos cambiar dólares por... ¿Y se realizó finalmente el encuentro? Dijo, no, mejor lo voy a ir a buscar porque el taxi lo va a llevar a cualquier parte menos acá. Se me ha dado 15 minutos en llegar. Fue un encuentro normal, lo saludé de mano y de beso. Yo no me acuerdo cómo fue el saludo que tuvo Edith con su hijo. No me acuerdo si fue saludo, hola, cómo está. Pero se notó una relación tensa. Daniel con miedo que le tomaran al tiro el tema porque sabía que yo andaba en ese tema. Daniel, Edith, tampoco... Era el momento del trayecto del auto que llegó a su departamento. Ese era el momento. Yo no lo aproveché. O venía Honda a paseo. Yo venía... Está andado de vacaciones. Es la primera vez que viajó fuera de Chile. Ya es la primera vez. Yo andaba... Andaba impactado ahí. Ya encontraré el momento. Con el Cristo rector y todas esas cosas. Llegaba a su departamento. Ya. No lo recibió muy bien. Mi hermana le llegó un lindo regalo a su nieto. Sí, bueno. Y acertó con el regalo. El nieto lo quedó fascinado. Jugó toda la tarde con eso. Y llegó el momento que Daniel nos invitó a comer. Y siempre con la nueva señora al lado. Ya. Una maravilla. Llegó el minuto en que hablaron finalmente qué pasó con el usufructo, qué pasó con este compromiso. Ningún momento. Nada. ¿Pero puedo decir por qué no? Sí. Ah. ¿Puedo decir por qué no podía yo tocar el tema? ¿Por qué no podía tocar el tema? Porque andaba con la novia, la señora nueva que tenía... ¿Qué tiene? ¿Cómo iba a tocar el tema? Es decir, además que él era el emisario. Son familia, pues. ¿Y el emisario? ¿Y qué tiene que ver el emisario? Que él... Era mi... Era mi función. Era mi función. Pero cuando uno está viendo que se está acabando el tiempo y no están tocando un tema que para uno es importante... No, tengo ya pasaje para el primero de diciembre. Voy a ir ahora. Nuestra periodista Silvana Barraza sí habló con Daniel. Esto fue lo que pasó. Carmen Gloria, para conocer la verdad sobre este caso, vamos a llamar al hijo de la señora Edith que vive actualmente en Brasil. Así que esperamos que Daniel nos pueda contestar todas nuestras dudas. Hola, Daniel. Mira, te cuento. Mi nombre es Silvana Barraza. Yo soy periodista del programa La Jueza, del abogado Carmen Gloria Arroyo. Te estoy llamando porque tu madre, Edith Candia, se contactó con nosotros para pedirnos ayuda legal. Y ella realizó una serie de acusaciones en contra tuya. La señora Edith nos confesó que hace cuatro años te habría cedido los derechos de su casa en Ñuñoa con la condición de que tú le deberías firmar un usufructo. Pero todavía no lo haces. Quiero saber cuál es la razón. Yo no le puedo atender ahora porque estoy en un vehículo con otras personas, pero el problema es un poco más profundo que eso de lo que pueda haber explicado. No, 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 pero a nosotros solo nos interesa porque la señora Edith me dice que le cedió los derechos a usted, Daniel. Que la casa está a nombre de usted, básicamente, y lo que ella quiere es que usted le firme un usufructo. Le agradezco mucho, ahí la llamáis, pero no le puedo atender en este minuto, ¿me está bien? ¿Se podría llamar en un rato más, si tú quieres, más tarde, para aclarar? No, le agradezco. No, le agradezco mucho. Yo voy a hablar con mi mamá, no se preocupe. ¿Pero a ti no te interesa firmar el usufructo, por lo menos? Claro, sí. Sí, tú lo vas a firmar. A través de ustedes. Es que nosotros la podemos dejar tranquila, si tú dices que le vas a firmar el usufructo. Es que la muy tranquila, entonces. ¿Vas a firmar entonces el usufructo, para poder aclarárselo a la señora Edith? Como pudieron ver, Daniel nos cortó y aunque intentamos contactarnos con él, nuevamente no quiso responder a nuestro llamado. Lamentablemente, no alcanzamos a preguntarle por los tres millones que le debería a la señora Edith por la cesión de derechos. Y lo más importante, saber por qué mantiene una relación tan lejana y fría con su madre. ¿Yo? Dígame, ¿qué quiere decir? Él nos remite a usted, dice, llámela a mi tío y pregúntale. Sí, la actitud que hizo Daniel en cortar, me lo hizo a mí muchas veces desde el mes de marzo en adelante. Cada vez que yo le mandaba un WhatsApp relacionado con el tema, cortaba, y el penúltimo WhatsApp tuvo sin abrir cuatro meses, hasta que lo abrió. Oiga, don Raúl, esto ocurrió en el año 2013, en agosto del 2013, que firmaron esta sesión de derechos. De esa fecha hasta hoy, este hijo, Daniel, que está en Río, ¿ha tenido algún intento por sacar a la señora del departamento? ¿Por cobrarle algún arriendo al departamento? ¿Por vender el departamento? ¿Alguna cosa que haga temer que la situación de la señora esté en riesgo en el departamento? A mí no me consta, pero creo que no. Conociendo la opinión de los otros familiares, mi hermano, mi hermana, creo que no. ¿Y usted, señora Edith, su hijo ha intentado sacarla del departamento? ¿Le ha pedido el departamento? ¿Le ha dicho que se vaya? ¿Ha intentado arrendarlo, venderlo, algo? No, pero yo siento, y se lo dije a él, él se siente muy defendido, se siente, siento yo que él está esperando que alguien le anuncie que yo me morí, y punto. Vamos a ver la diferencia. Mire, si usted hubiera firmado en agosto del 2013 una sesión de derecho con usufructo, que es lo que a usted le gustaría que así pasara, su hijo sería dueño de la nuda propiedad, y usted sería dueña del derecho de usar y de gozar del departamento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tendría el derecho de vivir en el departamento o de arrendar en el departamento? Y llegado al día de su fallecimiento, su hijo pasaría a ser dueño completamente del departamento. Eso no sé. Eso hubiera pasado si usted hubiera firmado la nuda propiedad. Si usted solo hubiera firmado un contrato de compra-venta, su hijo podría, en este minuto, y desde el día siguiente que se inscribió el departamento del conservador a nombre de él, podría haberle pedido un arriendo, podría haberla sacado del departamento, podría haber vendido el departamento, podría haber hecho cualquier cosa. Han pasado cuatro años desde esa fecha, y su hijo no ha hecho nada, no la ha perturbado, la está dejando vivir tranquila. O sea, está actuando igual como si hubiera firmado un usufructo. Yo tengo acá el contrato de compra-venta que usted firmó en agosto del 2013, y en el contrato de compra-venta, señora, lo primero es que es solo un contrato de compra-venta puro y simple. En este contrato no hay un usufructo, es solo compra-venta. Se habla de que efectivamente el precio de la compra-venta fueron seis millones de pesos, y se dice expresamente que esa cantidad fue pagada con anterioridad a la fecha de la compra-venta, y que el dinero lo habría recibido usted en efectivo, a su entera satisfacción y conformidad. Y usted termina este contrato poniendo su firma y huella dactilar. Y esto ya pasó por el notario, por el conservador de las raíces, por todo. El otro que usted tiene, esto que me trae, donde se habla de usufructo, no es un contrato, es un borrador de contrato. Esto no fue autorizado, no fue llevado al conservador, no nada. Pero hay una cosa que yo tengo que explicar, ¿cómo fue eso? ¿Puedo explicarlo? Es que usted me puede dar 20 explicaciones, pero yo tengo la obligación de decirle que esto no tiene ningún poder, ninguna eficacia, ninguna validez legal. Es simplemente un borrador. Nosotros dos podemos hacer un borrador de un contrato de compra-venta y imprimirlo y ponerle un montón de cosas. O sea, en Chile la propiedad, el dominio, se transfiere, o las limitaciones al dominio, siempre y cuando se cumplan las formalidades que exige la ley. Escritura pública e inscripción en el conservador de las raíces. Si yo hago un contrato muy bonito, muy bien redactado, pero lo dejo en el escritorio, guardado en mi cajón, no tiene ninguna validez. No sirve de nada. El otro es un requisito esencial para que sea válido. Así que yo lo lamento, señora. Yo creo que, en mi opinión, si su hijo ya han pasado cuatro años, casi cinco, y no la ha molestado, no tiene ninguna razón. ¿Y el peligro de que si él se muere, yo salgo volando de la casa que yo compré? Sí. Sí. La verdad es que no hay nada que hacer respecto a eso. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero, ¿sabe qué? Él me borró del WhatsApp. O sea, él no me contesta el WhatsApp. Pero hay una cosa que yo quiero hacer. ¿Qué cosa? Mire, yo ya tengo los pasajes para el primero de diciembre, sola. Yo le voy a hacer un carcerolazo a mi hijo. Yo quiero el usufructo. Yo quiero que me firme el usufructo y me pague los tres millones de pesos. En este momento él se esconde, no contesta, no le contesta a mi hermano, no me contesta a mí. Viene a Chile, no me pasa a ver. El carcerolazo es que voy a ir el primero de diciembre, voy a estar afuera de su departamento y voy a decir, fírmame el usufructo y págame los tres millones de pesos que me den. Bueno. Doctora. ¿Pero eso es lo que yo puedo hacer? Doctora. Señora, si quiere, sigamos investigando este caso. Si usted lo desea y quiere que le acompañemos a hacer un caserolazo, o más que un caserolazo. Si usted quiere que le acompañemos a hablar con su hijo y lograr convencerlo, él se muestra un poquito accesible en el tema de lograr... Esperenme un segundo, esperenme un segundo. Su hijo se muestra algo accesible a firmar estos usufructos. Yo creo que lo que a él le pasa es que está un poquito harto del tema. Y él no está molestándola. ¿Qué me quiere decir usted? Lo que quiero explicarme, ojalá brevemente, y las primeras palabras son, para dirigirme a mi hermana y de alguna manera decirle que la quiero, la quiero ahora. En ningún momento he estado en tu contra, como tú lo mencionaste, recién estaba en mi contra. No, no estoy en tu contra. Estoy a favor de un buen pasar a futuro. Resulta de que tú has sido inconsecuente conmigo, con un planteamiento, a conversar con Daniel. Entonces yo he aprovechado esos planteamientos tuyos para tomarlos por el lado positivo. Incluso la última oportunidad que hablamos, tú me dijiste, mira, no estoy muy conforme con tu modo de actuar, pero ya, sigamos adelante. Porque tú me confundes. Daniel, Daniel te mandó, cuando yo fui a Jada Daniel hace un poquito al aeropuerto, Daniel te mandó 500 dólares en abono a la deuda. Yo te los paso, y tú en ese momento me sorprendiste porque me dijiste, ¿sabes? Tal vez se los devuelva. Y dije, fucha, ¿en qué estamos? No, jamás. ¿Cómo le mandó 500 dólares? Del aeropuerto hace dos meses. Pero ahí está toda la plata, pues. No. No, son más, son 3 millones. 500 dólares, ¿cuánto son? 600 mil pesos. Ya. Me falta, son 3 millones. Pero en el caso, 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 por favor, Edith, dime sinceramente, ¿cómo fue la corta relación que tuviste por WhatsApp, teléfono, lo que sea, desde que yo fui a Jada Daniel al aeropuerto hasta que llegamos al río? Se mandaron fotos, te mandó fotos de tu nieto. Pero claro. ¿Cómo fue? Sí, yo también puedo ir a verlo y ir a ver a mi nieto. No, pero ¿cómo fue la compensación? No tengo por qué andar peleando. ¿Cómo fue la tensión? Sí, no estoy tan enojada tampoco. Pero yo tengo, yo también, sí. Le dije a Daniel, le dije a Daniel, Daniel me dijo, mándame los papeles. A ver, calmemos. Yo tengo idea si estoy en lo correcto. Tengo la explicación legal que se la di. Sí. Este contrato se firmó, es un contrato válidamente realizado. ¿Por qué lo firmó? Usted lo firmó, claro. Porque mi hijo me dijo, mamá, fílmalo, si no va a pasar nada. Seguramente, señora Edith, ¿puede ponerme atención? Trata de ponerme atención. Voy a tratar. Usted firmó ese contrato. Ese contrato es absolutamente válido. Usted puso su dedo en ese contrato. Ese contrato ya se inscribió en el conservador de las raíces. Ya está listo. Oleado y sacramentado, como decían los papás, ¿cierto? Estaba listo. Y su marido también firmaron los tres. Todo terminó. Se acabó. Su hijo, durante estos cuatro, casi cinco años que han pasado desde esa vez, no ha hecho nada. No ha dejado tranquila. Espéreme. No, no, no. No estoy hablando de cosas emocionales. Estoy hablando de cosas legales, no emocionales. Legalmente no ha hecho nada. No le ha perturbado el que usted vive en el departamento. No lo ha sacado. No ha hecho un juicio precario. No lo ha arrendado. No, nada de eso. Espéreme. No me llama. Esos son emocionales. Ya. Estoy hablando de cosas judiciales y legales. Judicialmente, legalmente, su hijo no lo ha perturbado. Usted sigue viendo ahí. Creo que acá el mayor problema no es lo que está pasando con el departamento. Eso lo doy como un consejo. Tómalo con el beneficio que usted quiera de distancia. Solamente piénselo, analízalo y vea si tiene algo de razón. A veces nos hace falta algo en la vida. ¿Por qué luchar? ¿Por qué levantarnos todas las mañanas? Una razón para tener, para motivarnos. Una razón, algo por qué luchar, algo que perseguir, algo que buscar. Y creo que acá este departamento y el pago de este departamento ha sido una tremenda razón para que usted salga, vaya a Ríos, no trate con su hermano y llame a su hijo, pelee con su hijo. Pero una razón real aquí de temer de que su hijo la vaya a sacar del departamento, no veo que la haya. No existen tampoco acciones legales para obtener esto. Y si es que la tuviera, le va a salir muy caro porque su hijo está viviendo en Río de Janeiro. Creo que, tómeselo con más prudencia, baje un poquito la tensión con su hijo y quizás de buena forma y en buenos términos, usted puede lograr un acuerdo con su hijo que la tranquilice en vez de buscar esta guerra de declaración de la Tercera Guerra Mundial, que fundamentos yo no veo para nada. Rechazada la demanda por ahora, este caso está cerrado. Se lo hemos dicho en nuestro programa desde que iniciamos el primer capítulo y se lo seguiremos diciendo hasta que no escuchemos ni un caso en nuestro país. Lea bien lo que firma. Si no lo entiendes, siéntase en el derecho de preguntar y que se lo expliquen. Y si no entiendes, lo firme. La jueza...